En otras noticias, Cali es la segunda ciudad entre las principales del país con la tasa de desempleo más alta. Cifras que reflejan los grandes retos de la ciudad en el tema de oportunidades laborales para los caleños. Fortalecer la inversión, enfocarse en oportunidades laborales para la comunidad afro e integrar nuevas tecnologías son los retos que tiene Cali para combatir el desempleo. Pues la ciudad con el 10.4% es la segunda ciudad entre las principales del país con la tasa de desempleo más alta. Es importante trabajar en medidas que contribuyan a reactivar la economía, que contribuyan a dinamizar los sectores productivos. Aquí es muy importante trabajar en el clima de inversión. En la medida que las empresas inviertan más, van a tener la posibilidad de producir más y de enganchar nuevos trabajadores. Es importante también todo lo que tenga que ver con dinamizar el aparato productivo, con tener medidas con mayor inclusión. Si bien los sectores de comunicaciones con un 13.3%, las actividades artísticas con 7.3% y el alojamiento y restaurantes con 5.3% fueron las actividades económicas que mayor incremento tuvieron en el nivel de empleo en la ciudad, aún hay retos importantes en Cali, como brindarle más oportunidades laborales a los jóvenes. A pesar de que se redujo la tasa de desempleo en 1.2% para los jóvenes y hoy es 16.4%, la brecha sigue siendo muy alta, es de 7 puntos porcentuales respecto al por medio natural. Y por eso estamos trabajando para generar estrategias que permitan la ampliabilidad, la inserción laboral efectiva. Sin embargo, las mujeres siguen representando una de las tasas de desempleo más altas. En Colombia este género representa una tasa de desempleo del 15.9%, 6 puntos más en comparación con los hombres cuya tasa de desempleo fue el 10.4%. Hay un dato alarmante que viene de un estudio que hace la Universidad del Rosario y es por ejemplo que cada 10 personas que ni estudian ni trabajan, es decir, las denominadas ni ni 7 son mujeres. Se espera que con las estrategias planteadas se aumenten malas oportunidades laborales, pero en especial para las mujeres y jóvenes de la ciudad.